Ya saben que ando con la camarita traviesa por todos lados y estamos aquí con las chicas de Cash Ballet Club para a ver que nos pueden comentar con esa despedida de Leo. Empezamos por este lado y aquí tenemos, ¿ah? Tesoros saborados, la mos, la señora mos. Por este lado tenemos, ¿ah? Sergio. Por este lado tenemos, ¿ah? Mitol. Por este lado tenemos, ¿ah? Dana. ¿Qué nos pueden decir de Leo por aquí? Ay, qué bueno que ya se va. No puedo decir yo de mi compañera, amiga, que hemos estado en muchos lugares, hemos salido de gira juntas, hemos estado en muchos lugares juntos, lo hemos pasado de maravilla y pues, ni modo se nos da, pero yo sé que nos vamos a ver por allá, me va a llevar, ¿verdad, querida? Sí. Claro que decimos. Ahí está, mi amor, ahí está, tesoro. Ahí está, tesoros saborados, porque ustedes saben, mi amor, ahí saben, tesoros saborados. Ahí está, mi amor. Claro, claro, mi amor, la señora. Ay, este tesorito es caro, es caro, por eso vine precisamente hoy, para que me den un pedacito de pastelito. Te probarás, dulcecito. Sí, pero mi coreógrafo. Pues que le vaya muy bien y que nos lleve. Sí, 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 sí. Claro que sí, por este lado. Pues yo ya la conocía. Ay, papá. No, mi es de Espartacus que la conocía siempre, fue muy linda y muy atenta con nosotros, ya trabajar con ella fue otra cosa, pero le va a ir muy bien, que se rompa una pierna, mucha mierda. Ay, pero literal no. Que ponga en el pueblo, que comparta. Sí, primero Dios, primero Dios y mucha suerte. Por este lado. ¿Qué le puedo decir? Que un honor haber estado trabajando al lado de ella. Gracias, el honor es mío. Y pues qué bonito, ¿no? Que se le dio la oportunidad. Ya, pues que lo goce y que nos lleve, por favor. Ella es Edwin, una de las mejores chicas de Cashback, ¿eh? No es cierto. Sí. ¿Y por este lado? Ay, pues quiero decirlo mejor, que le vaya muy bien y que sí fue un honor para haber trabajado con ella. Aprendí mucho de ella. Gracias, mi ciego. ¿Y tú qué tienes que decir para esta familia? Porque tengo que decir que sí me duele dejar este grupo tan bello, Cashback, que Cashback es ropa, Gilberto Narillo, ¿qué más puedo decir? Y aparte con el talento de estas grandes chicas, de este, de Sergio Leclero, entonces, ¿qué más me queda de decir? Que Dios me los bendiga y sigan trabajando. Y uno a uno me los voy a llevar a estudiar el Carmen. Ya los prometí. Sí. Y se van dos semanas conmigo cada una de repente. Si no, va con picayelo, tesoro. Todos los amorados. Va con picayelo, le damos. Ya quiero, ya quiero, ya quiero, tesoro. Pero, pero recuerden que también la Arielita, la cámara atraviesa, se va conmigo dos fines de semana, señor Carmen. Acuérdense, Imperio el Pez Azul, está en la Colonia Puntilla. Besos. Claro que sí. Invitan a su público en general que vengan a Cashback. Pues esperamos que ten Cashback. Buenos días. Nunca se esperaba. Vamos a estar doscientos ochenta y cinco, Colonia Obre. Perdón. Sí, cierto. Así es, tesoro. Y aquí van a ver el tesoro. Este, este, fin de Semana Santa estamos abriendo viernes y sábado también, para que los esperamos. Y la nueva producción. Y la nueva producción, próximamente la fecha en Facebook. Claro que sí, ya saben. Y síganos por redes sociales, así tal cual, Cash Ballet Club. Hasta pronto. Muah, se les quiere. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver.